La ciudad ucraniana de Leópolis se ha convertido en la capital de la retaguardia. La normalidad de las calles y comercios contrasta con los monumentos blindados como este de aquí en el centro histórico de la ciudad o las repetidas sirenas antiaéreas que urgen a los ciudadanos a refugiarse. Pero la zona oeste se mantiene más tranquila. No ha escapado de los misiles rusos, pero estos se han concentrado en objetivos concretos como el aeropuerto o bases militares. Por la estación de tren han pasado miles de refugiados de zonas más castigadas como Kiev, Mariupol o Zaporilla y que querían cruzar la frontera con Polonia a 80 kilómetros de aquí. Pero no todos se han ido del país. La ciudad de Leópolis y sus alrededores acoge a 200.000 desplazados internos y esto ha afectado de lleno el día a día de la ciudad. Un ejemplo es la fábrica de cervezas Pravda, La ley marcial que está vigente en Ucrania lleva implícita la ley seca y no se permite la venta del alcohol. Esto la ha obligado a reinventarse. En lugar de producir cervezas, produce cócteles Molotov y prepara comidas para los desplazados. Para EFE informa Claudia Sacrest desde Leópolis, Ucrania. ¡Gracias! ¡Gracias!